20 de agosto Puyo vivirá el mejor evento de música independiente con la presentación especial de PJ Studios, Easy Fresh, Smokers, Prada Music, Los Muchachos Band Junto a ellos, Cocoa Roots, Ayahuasca, Fabricante, Gianni y La Vagancia Los mejores exponentes de la música el arte y la cultura en un solo lugar Esperamos el sábado 20 de agosto desde las 16 horas en el malecón Boayacupuyo etapa 2 Agosto, mes del turismo y cultura GAD Municipal del Cantón Pastaza Administración 2019-2023